No te enamores de mi No te enamores de mi Porque yo soy de la calle Para el famoso caballo de los nidos Para el tachidito, mi tachidito No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte penar Águila, alcón y serpiente Póndonas a la muerte Ni que ahorita muda a nadie, chapa Cami, los Pilejos presentes Para Pati Club del Montor Y el muñeco de Bravo Se llama Callejero, Calle, Calle, Calle O tremendo lo don Oye, sonido con amor Para los crazy dicks En ansia, fumando, tomando, tomando, tomando Que soy calle, pero No quiero verte que yo soy de la calle Porque soy de la calle Para el cabo Calle, 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 calle Si te gusta este detalle De los reyes y sacarlo Porque soy de la calle Ahí va Lore Lara Para la chica La reina De todas las chicas Escuchen eso Estar en la calle Estar en la calle es mi privilegio Pero yo a nadie le tengo Escuchen eso Escuchen eso Que carajo le importa a usted A esa para el oso y jami De con quizanza Luisito Rey Su princesita Leila Para toda la bala de Tuluquita Pancho, 13 Y la organización Crazy Para el famoso Cacho Para mi chamaco La reina Aprende el coro Para el amigo Para el amigo De Nucos de Catepec Esos hermanos Sonidos Cachongo Colonia Polígros Hoy con el gigante Juli Rosario Oye Tipo por Emel Salsa Oye Y que La banda Personas Sexual ¿Dónde andas Ikerre? Estoy en la calle Metiéndome de todo Parinduan y perito Que carajo le importa a usted Ahí va ¿Dónde puedo querer? Se llama Jugando por Emel Salsa Para Gibran Hoy en su cumpleaños Hasta regresar en el aire ¿Dónde puedo querer? Lorena De Berriozaba Mucho miedo Por eso te denle Soy de la tierra Para Mario de la Laguna Para Sonido Estrella Para Sonido Estrella Ahí viene el amor Que se abra la rueda Que se abra la rueda Ahí va la princesita Ahí va la princesita Ahí va la princesita Un roque De Soya Salsa La Banda Champa Juniors Para Miriam Ikerri A Satolioquita Azul y Rosa Ahí te da un alfajardo Provecho Ahí va Para Mate Tono Morrejo La Banda de Crisal ¿Dónde puedo querer? Pero que se siente Gabriel Hernández Soy de la calle No te puedo querer Toda la Banda de Aragón Peñón de los Baños Para la organización La canción No te puedo querer Yo te doy lo que tú quieras Y hasta tu agua pa' beber Soy de la calle No te puedo querer Óyeme I love you baby I love you baby I want you Yes I want you Yes Oh yes Yes No te puedo querer Para sonidos Mundo en el baño Pa' que goce como es Soy de la calle Súbele No te puedo querer Ramón de la Banda de Crisal Fuerza Latina La güerita que todos quieren ¿No será la güerita que quiere con todos? Ahí va Súbele para mí Sabe que a la calle no le tengo miedo Llámale el callejero Así me llama Así me llama mi vieja Yo soy sincero Eres un pinche callejero A mí me gusta que cojan de pendejo El pueblo puertorriqueño Llámale el callejero Yo soy el sonero, sonero Por los medios de acero Llámale el callejero Pero, pero, pero ¿Cómo te llaman? La sándina, sándina, sándina Yo soy el cantante Que al pueblo le pone el suero Te llaman el callejero ¿Cómo te llaman, Luisito Rey? Luisito Rey Es peso ligero Te llaman el callejero Yo soy carterón ¿Cómo te llaman, sonido, 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 callejero? Muchas gracias a la vallante Que mi pana sin ti ¿Cómo te llaman, Memo Mix? Te llaman el callejero Ay, ¿cómo lo diría Tego? Te llaman el callejero Ahí va Pero de la casa ya nadie le tengo miedo ¿Cómo te llaman, Tordaz? Te llaman el callejero Pero, 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 pero ¿Cómo te llaman, Mosco? Pero, pero, pero me manifiesto Me llaman el callejero Me llaman el callejero Me llaman el callejero Me llaman el callejero Y no me gusta que cojan de pendejo al pueblo puertorriqueño Me llaman el callejero Me llaman el callejero Yo soy el cantante que al pueblo le pone el suero Me llaman el callejero Yo soy el cantante de peso ligero Me llaman el callejero Soy como carterón Yo soy el cantante que me la juega Oye Me llaman el callejero Muchas gracias a la... ¿Cómo te llaman, Flexi Manía? Me llaman el callejero Ay, ¿cómo lo diría Tego? Me llaman el callejero ¿Cómo te llaman, Tachirito? La familia Piña Pencín ¡Juébalo, juébalo! Y ya llegaron los juniors Los hijos del gigante Gondor Héctor y Julio César Y el más pequeño de la dinastía Discomongo ¡Facherito! Anda alzado el niño, anda elevado Las chicas en la colonia atrapa Para Toby Torres, toda la banda de la Unión Forever Vince Carlos Hernández, Sonido Nerón El cuerpo me pide calle Ahí va Oscar de Tacubaya Aquí sinceramente sin mentiras Levánteme la mano de Necha, aquí tiene otro cachito Levánteme la mano de Necha, aquí tiene otro cachito Vámonos Ricky Así me llaman Para el treco de la chame y salsa Para mi niño Me llaman el callejero Pero, 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 pero Me lo llevo Me llaman el callejero Para Claudio de Azcamos, salsa Me llaman el callejero Yo soy el cantante de peso ligero ¿Cómo te llaman Mauricio? Soy como carterón que me la juego Me llaman el callejero Muchas gracias a la vallante ¿Cómo te llaman compadre ruso? Yo soy el cantante del callejero Hey, como lo diría Tego Para el famosísimo Cien, del siglo VII de Azcamos Me llaman el callejero Pero, 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 pero ¿Cómo te llaman el callejero? ¿Cómo te llaman Julián César? ¿Cómo te llaman el callejero? Juegalo, juegalo Delincuencia organizada Que pinche sabor El Oscar de la salsa ¡Histeria! Oscar de Tacubaya ¡Y que viva la salsa mundial! ¡Ah! Para los Panchos 13 Y el famosísimo Cacho de San Peter 100% el sonido de honor Mais al cero Mais al cero Ya se la sabe Levante la mano derecha ¿Quién quiere otro cachito? Levante la mano aquí ¿Quién quiere otro cachito? Frente de este detalle El cuerpo me pide Porque el cuerpo me pide Calle Sube la paleta Sube el callejero Y no me gusta que coja de pendejo Al pueblo puertorriqueño Llamame el callejero Yo soy el sonero, sonero Con los nervios de acero Llamame el callejero Pero, 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 pero Guaco, cordero Llamame el callejero Yo soy el cantante Se llama Si te pone suerte Llamame el callejero Yo soy el cantante De peso ligero Llamame el callejero Soy como carterón Que me la juego Llamame el callejero Muchas gracias a la mañana Que me para sincero Llamame el callejero Me llaman el callejero ¿Cómo te llaman, pico? Llamame el callejero Vengo de la casa lleno Para el famoso peluco, pelu madre ¿Cómo te llaman, piche peluco, cabrón? Donde quiera que te encuentres Llamame el callejero Para todos los barrios De parte de Padilla Marija Uno, dos y tres Ancho es otra vez San Andrés Dalval Para sonido Magra, Teresa Para sonido San Juan Zeta Y sonido Manacaná ¡Viva la salsa, tu mierda! ¡La niña que baila, bonito! Y el coco ¡Club, club y palio, palio!